Porque hay sacerdotes que se molestan y laicos, porque yo les digo que en la hostia si está Cristo, y les doy capítulos y versículos, porque yo les digo que la iglesia católica si es la una y única iglesia que fundó Cristo, porque yo les digo que la confesión es para limpiar el alma y poder volar al cielo y estar eternamente con Dios, pero es que eso no es mío, eso lo enseña la Santa Madre de la iglesia católica. Bueno, anteriormente a mí me gustaba por ahí salirme en la noche, andar de fiesta, empecé a buscar a Dios y por coincidencia miraba hoy muchos videos y me encontré uno de usted y a partir de ahí comencé a tomar notas, seguí bien mirando sus videos, empecé a aprender más de la Biblia, en alguna ocasión estaba haciendo oración, miré a Jesús en las nubes que venía bajando, las nubes se convertían en escalones mientras él bajaba, cuando bajó había un llano de puras flores, un río de agua cristalina y miré que Jesús bajó y cuando pisó la tierra las nubes se convirtieron en ovejitas y Jesús se vino por el lado del río hacia mí, creció mucho mi fe, aprendí a defender mi fe gracias al sacerdote Luis Toro y actualmente estoy ayudando en la parroquia local, gracias por sus enseñanzas. Gracias por esto y por mucho más que Dios ha hecho a través de la enseñanza, digamos gracias Señor, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Más bien que la gente se convierta y que la gente se integre a la parroquia y que la gente viva su fe. Pregunto, ¿eso le gusta al diablo? No. No. Entonces entendemos todo, ¿verdad? Otro testimonio aquí. Cortico no se larga mucho. No. Padre, soy la persona más feliz de haberla conocido en persona. Nunca pensé que Dios iba a hacer este milagro. Gracias cuando le di el abrazo que le di. Sentí algo tan grande. Le agradezco mucho y a Dios y a los que prepararon esto. Yo nada más me colé. Yo ahí quiero estar aquí y nadie me invitó. Yo no más llegué. Pero le quiero decir, padre, que yo le llamo el salvador de nuestra iglesia porque nuestra iglesia ha sido muy insultada, muy aporreada porque somos ignorantes, muchos de nosotros los católicos. Pero usted nos está abriendo los ojos, nos está defendiendo, nos está enseñando a defendernos y nos está enseñando a saber que es la iglesia que Cristo fundó con esa fuerza y que usted lo dice, con ese, con esa verdad. Y gracias, le doy tantas gracias a Dios por ti. Siempre le pido que lo cuide porque lo miro como el salvador de nuestra iglesia, de nuestros días. Que yo creo que si ha habido un tiempo más difícil para nuestra iglesia es ahorita. Y yo digo en donde quiera que esté el padre Luis Toro, que yo en mi vida pensé que le iba a poder conocer. Pero créanme que donde quiera que usted vaya, este cuenta con las oraciones de todos nosotros. Yo no les puedo contar ningún testimonio porque tengo tantos. El Señor me ha permitido a mí mirar orando con el Salmo 91 por personas que están a punto de morir y han sido levantadas. Y son muchos testimonios. Yo no soy buena, pretendo ser buena, pero tengo años siguiendo al Señor sirviéndole. Sirvo aquí en una parroquia. Pero yo lo que quería hablar y no por dar testimonio, pero por decirle gracias, padre. Nunca pensé que tuviera esta oportunidad. Y gracias a mi Señor que es tan bueno que lo mandó a usted aquí para despertarnos y que esas redes sociales que sí hacen mucho daño, pero que también hacen ese bien y que nosotros podemos escucharle, aprender para defender a nuestra iglesia y para cada uno de nosotros ser ese guerrero que defienda a Cristo, que defienda a la Virgen de la Virgen. Gracias, padre. Gracias por la palabra de esta hermana. Y yo creo en el saludo. La Biblia dice que cuando Isabel, Santa Isabel, saludó a la Virgen María, dice que algo pasó. Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando la Virgen María la saludó y por eso yo los saludo a ustedes con el amor de mi alma y a cada persona que saludo mi invocación mental es decirle Señor llénale como llenaste a Santa Isabel cuando se saludó a la Virgen María y por eso creo en el saludo y por eso les doy un abrazo de corazón y segundo cuando la hermana decía que es el salvador de la iglesia yo sé que muchas personas van a decir esa está loca pero ella lo dice para expresar algo que yo trataré de explicárselo no es que ella sea el salvador de la iglesia literalmente lo que ella quiere decir es que hoy día la iglesia o los ministros de la iglesia o los miembros de la iglesia no hemos expuesto las verdades de fe que Dios nos ha dejado y hemos olvidado la doctrina que Cristo dejó en la Santa Madre Iglesia y no la exponemos entonces la están destruyendo y lo peor es que los católicos están callados no sacan a relucir como dice Jesús una lámpara no se enciende debajo de la mesa se enciende encima de la mesa para que todos vean su luz y den gloria al Padre eso se nos ha olvidado y lo que quiso decir la señora precisamente que Dios ha querido usarme como instrumento para que exponga con claridad y con fundamentos bíblicos la doctrina de la iglesia y así el mundo pueda conocer cuáles son las verdades de fe de la iglesia todos los evangélicos me pueden criticar y me pueden insultar algunos católicos incluso sacerdotes pueden insultarme y decir no estamos de acuerdo contigo y lo respeto pero ninguno de ellos me puede decir usted está exponiendo algo que está en contra de la doctrina de la iglesia puede decir no me gusta que exponga la doctrina de la iglesia eso sí puede decir y lo respeto porque hay sacerdotes que se molestan y laicos porque yo les digo que en la hostia sí está Cristo y les doy capítulos y versículos porque yo les digo que la iglesia católica sí es la una y única iglesia que fundó Cristo porque yo les digo que la confesión es para limpiar el alma y poder volar al cielo y estar eternamente con Dios pero es que eso no es mío eso lo enseña la Santa Madre de la iglesia católica porque yo les digo que el Papa es el vicario de Cristo y le doy pruebas en la Biblia pero eso no es mío esa es la doctrina de la Santa Madre de la iglesia católica porque yo les digo que María es virgen le doy capítulos y versículos pero eso no es mío esa es la doctrina de la Santa Madre de la iglesia católica y porque hay sacerdotes que me odian porque expongo la doctrina de la Santa Madre iglesia católica y la expongo con fundamento y entonces el diablo no está de acuerdo y si mueve solamente a los evangélicos no hacen nada pero si mueve a un católico que me eche tierra y que me eche piedra entonces el diablo dice así si gano y no me pueden decir lo que sea pero nadie me puede decir el cura toro está predicando cosas que no están en la doctrina de la iglesia hablo del purgatorio doctrina de la iglesia algo del infierno doctrina de la iglesia algo hablo del bautismo de los niños doctrina de la iglesia hablo de las imágenes doctrina de la iglesia que hablo yo que no está en la doctrina de la iglesia hablo del matrimonio doctrina de la iglesia que hablo que no sea doctrina de la iglesia y porque los ofenden sumo, resto, multiplico y divido no me da la única respuesta es porque el diablo existe y mueve dentro de la iglesia incluso mucha gente para que no esté de acuerdo que se exponga y se conozca con claridad la doctrina de la iglesia pero ustedes y yo tenemos que como decía la hermana rescatar, salvar la doctrina que Cristo dejó en la iglesia, por eso los potres les digo recuerdan Mateo 28, 19 tarea para la casa vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes y porque no lo estamos haciendo y porque vamos a la iglesia y ahora nos callamos y no somos capaces de predicar la palabra de Dios y dice la Biblia cuando le dijeron díganle a sus discípulos díganle a esa gente que se calle que dijo Jesús les aseguro que si ellos callan las piedras gritan el diablo quiere que nosotros nos callemos para que griten las piedras y las piedras están gritando si el aborto si a la agenda 20-30 si a la ideología de género las piedras están gritando porque ustedes y yo hemos callado necesitamos levantar la iglesia como dice la hermana y levantar la iglesia no es otra cosa sino conocer las verdades de fe el Papa San Juan Pablo II decía el cristiano tiene cuatro deberes para con la fe uno conocerla dos vivirla tres darla a conocer y cuatro defenderla y por qué no la estamos ni siquiera conociendo entonces ustedes están aquí sáquenlo por ustedes mismos ustedes están aquí porque de algo les ha servido la enseñanza para gustar saborear su fe y ahora viven en la iglesia con más alegría con más gozo sabiendo lo que están haciendo con más firmeza caminan hacia la meta final el reino de los cielos la vida eterna porque aquí somos pasajeros pero somos ciudadanos del cielo